¡Suscríbete al canal! La segunda presentación corresponde al doctor Mijael Altamirano Santiago y que nos va a presentar este proyecto que se llama Fortalecimiento de Resiliencia Funitaria Ante Desastres Ocasionados por los Sismos del Año 2017 en la población de Asunción, Ixtaltepec, Estado de Oaxaca. Le pido que le demos un fuerte aplauso para dar inicio. Gracias. Pues muy buenos días. Bueno, ya con la exposición de la doctora Azusa, pues voy a ver si alcanzo este nivel porque la verdad que sí estuvo buena la exposición. Y bueno, dado que es así, entro al tema. Bien, me comentaba en su momento la directora y el subdirector de la presentación de los productos que derivaron de este proyecto. Entonces yo tuve a bien primero formular en la última parte de esta presentación el proyecto se titula o se titula como dicen Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria Ante Desastres Ocasionados por el Sismo del 2017 en la población de Asunción, Ixtaltepec, Guarra. El número del proyecto es 2022-0901 y quienes se integran en este proyecto, yo como director, Micaela Caminano Santiago y participantes profesores, Miguel Ángel Vite Pérez, Jesús Enrique Morales Rico, Silberio Gerardo Armijo Vélez, que son los profesores, y los alumnos participantes, ya sean la modalidad de tesista o la modalidad de servicio social, participaron Ruth Acosta Díaz, Mauricio Odeñas Delgado, Alejandro Guzmán Zelaya, Julieta Ocaña Islas, Eduardo Ramírez Bautista, Vanessa Yamilet Saldívar Humera y Francisco Javier Villegas Soto. Estos alumnos o bien pueden ser de servicio social o bien pueden ser tesistas o en su defecto son alumnos de IFI, entonces por eso es el cúmulo de alumnos y como ustedes saben, el servicio social dura seis meses, entonces tuve dos y dos o tres y dos alumnos y tres alumnas de IFI y un tesista que es Francisco Javier Villegas Soto que es el guisado de nuestra maestría. Entonces todos ellos coadyuvaron en la construcción de este proyecto y bajo la dirección de un servidor. ¿Por qué soy director? Yo registré el proyecto y lo único que hice fue hacerles la invitación a ellos si estaban dispuestos a colaborar en este proyecto y ellos tuvieron a bien aceptar la invitación y se agregaron al proyecto y cada uno de ellos tuvieron un rol. ¿Cuál fue el rol? Los estudiantes concretamente lo que hicieron fue acopio de la información y en algunos casos publicamos unos artículos concretamente con dos alumnos que es Mauricio y Alejandra que está aquí, que fueron alumnos de IFI y que estamos por publicar un artículo que es parte de la productividad que se le entrega como alumno de IFI y los alumnos que terminaron su servicio social son alumnos que también fueron haciendo recopilación, información, acopio y participaron en estos proyectos. Entonces gracias a ellos, a esta comunidad, es decir a los profesores participantes y a los alumnos, gracias a ellos tuvimos buenos resultados. Al menos desde mi punto de vista, fue buenos resultados. Entonces, antes de entrar al tema, sí me gustaría ir a la parte de los productos. Los productos que se publicaron a partir de este proyecto de investigación fueron siete artículos científicos, dos libros, tres congresos y nueve talleres. Estos talleres se realizaron en la biblioteca municipal del municipio de Iztaltepec, Oaxaca es decir, de donde yo soy oriundo. Yo soy oriundo de la asunción de Iztaltepec, yo soy de ese pueblo llevo treinta y tantos años fuera del pueblo y es un pueblo muy pequeño que tiene más o menos como, ahora mismo tiene como quince mil habitantes pero en su momento, en el sesenta y siete, que fue cuando nací tenía como mil pocientos gentes, ochocientas personas. Hoy con el censo de dos mil veinte del INEGI, con el Centro Nacional de Vivienda y Población hoy día somos más o menos como diecisiete mil habitantes. De estos diecisiete mil, pues una, un cinco o dos por ciento de ellos emigramos. En su momento, ahorita ya la movilidad es mucho más intensa, ¿por qué? Porque no existen ahí escuelas a nivel superior, normas media superior y las pocas que hay están a una distancia más o menos de quince kilómetros del pueblo. Y la distancia que hay aquí de la Ciudad de México a Asunción y Iztaltepec son novecientos ochenta kilómetros, de la Ciudad de México al pueblo. Y a partir de Veracruz, de aquí a Veracruz hay autopistas y después de Veracruz es carretera a un solo uno y uno. Es decir, como le llaman coloquialmente carreteras rurales, ¿no? O federales. Entonces, en este proyecto, que es de dos mil veintidós, se tuvo tres a nueve talleres que se impartió en la comunidad de la Asunción y Iztaltepec, Oaxaca. Siete artículos, dos libros y tres congresos. Entonces, todo esto se hizo gracias a los alumnos participantes y a los profesores participantes. Que ellos, en muchos, yo soy coautor y en algunos casos soy autónomo. Entonces, hicimos sinergia de tal manera que pudimos tener una productividad, al menos para mi caso, creciente. Dicho lo anterior, voy a contextualizar. La presentación es datos generales, definición del problema, el método, resultados y productos indígenas. Ahora bien, los datos generales, pues, el estado de Asunción y Iztaltepec, Oaxaca, forma parte de los 570 municipios del estado de Oaxaca. Es uno de los municipios de muy alta marginación, según el INEGI. Y tenemos más menos, como en Asunción y Iztaltepec, Oaxaca, tenemos más menos, son 15.261 habitantes, según esta referencia. Y tenemos un nivel de escolaridad de 8.5, es decir, apenas se llegan a alcanzar el segundo año de secundaria. Ese es el promedio allá. Y los datos, la población analfabeta, afortunadamente, pues, ha bajado. Antes rondaba sobre el 25, 28. Ahorita estamos sobre el 9, el 10% de la población de los 15.000. El 10% son mil quinientos. Ahí se habla la lengua indígena. Una lengua indígena que es el zapoteco, que yo soy hablante del zapoteco. Y mi segunda lengua es el español. Entonces, dicho esto, la población ocupada mayores de 12 años es el 37%. ¿Qué quiere decir esto? El 37% de la población mantiene el 63% del pueblo. Es decir, solamente trabajan casi tres o casi cuatro de cada diez personas. Y esas tres o cuatro personas mantienen más del 60% de la población. Es decir, estos tres que son miembros de la familia, mantienen a toda la familia. El promedio de hijos dentro de una familia ahí es entre tres y siete, el promedio. Entonces, estamos hablando que puede haber una familia que tenga quince o ni ocho años. Entonces, en la población de Isaltepec, este es el caso de Isaltepec, y ese es el caso de la población o del estado de Guaya. Entonces, hay muchas asimetrías. Por supuesto que hay muchas asimetrías, porque nosotros somos un pueblo rural. No tenemos bancos. Lo único que tenemos es un municipio. Y seguramente ahorita ya está instalado ahí algún cajero de bienestar. No lo sé. Solamente... Pero bancos no tenemos. No tenemos... No tenemos servicio de telégrafos. Las calles... Un 60% de las calles están pavimentadas, etcétera. Es una... Se vive con mucha precariedad ahí. Entonces, en ese sentido... ¿Por qué me interesa Asunción y Isaltepec? Me interesa primero porque es mi pueblo. Y segundo, quería ver realmente lo que antes decían los viejos, ¿no? Ah, perdón. En Asunción y Isaltepec, Oaxaca, se ubica en la región del Istmo. Oaxaca se divide en ocho regiones. Y esta es la parte del Istmo. Si ustedes ven, esa parte es el Istmo. Y este es lo que es el Pacífico. Entonces, lo que son las calles de Oaxaca, pues prácticamente, conecta con el Pacífico. Es decir, son aguas, pues más o menos cálidas o cálidas, comparado con el Atlántico, que son aguas muy frías. Entonces, por eso también hay mucho turismo. Se dividen en ocho regiones. Anteriormente, Oaxaca se dividía en siete regiones. Llega un gobierno que es Luis Ruiz, por una cuestión de conflictos agrarios entre los fiches y el ánimo histórico. Se divide el Valle de Oaxaca y lo dividen en dos. ¿Por qué? Por conflictos étnico-racial, como lo que llaman los delgas, los cribas, o los cribates. Es decir, las divisiones étnico-lingüísticas o las divisiones étnico-religiosas. En Oaxaca sí existen las divisiones étnico-lingüísticas. ¿Por qué? Porque en Oaxaca se habla alrededor de sesenta y ocho. Bueno, en el país se habla de sesenta y ocho lenguas indígenas. Y en Oaxaca se habla alrededor de cuarenta lenguas indígenas. Y el zapoteco, que es la que yo hablo, tiene más de sesenta vallantes. Es decir, Luis es el mismo zapoteco de Iztantepec que el de Cuchitán. Y entonces, es grave toda vez que cuando hay un problema de salud y alguien se quiere comunicar en el zapoteco el suyo frente al otro, pues lo puede matar, ¿no? Porque no puede dar una instrucción de lo que está pasando a este paciente. Entonces, la lengua dominante ahí es el español. Entonces, tratamos de hablar el español lo más claro posible o lo más, pues, necesitable. Pues sí, esa es la palabra. Entonces, nos construimos así. Hay una cosmovisión y una cosmovonía, por supuesto. Hay una relación, no hay relaciones de poder, por ejemplo, entre la naturaleza. Vemos la naturaleza como algo que es necesario para nosotros y cuidamos la naturaleza y nos retroalimentamos. Es decir, hay una cosmogonía y una cosmovisión distinta a lo que pudiera ser Occidente, ¿no? Hay un texto ahí de Luis Racionero que se llama Oriente Occidente en donde distingue esta cosmogonía oriental frente al occidental. Entonces, Oaxaca tiene esa parte y, concretamente, los pueblos originales. Yo soy del pueblo original. Dicho esto, ese es para contextualizar dónde está Asunción y Saltepec. Y Saltepec está en Náhuatl y significa Cerro Blanco. Entonces, Asunción es por la Virgen de ahí, la Virgen de Asunción, y que se eleva su festividad, pues, normalmente, el día 24 de diciembre, por la Virgen de la Natividad, y juntan la festividad ahí. Es una fiesta enorme. Regreso. La población indígena es del 90%. Habla de lengua indígena el 57%, más de la mitad. Y de los que no hablan ni español ni indígena, es el público 97. O sea, no se ha superado esa parte. Y los que trabajan, insisto, cuatro de, casi cuatro de cada diez personas. Dicho anterior, ese es para contextualizar lo que es el pueblo de Asunción y Saltepec. La raíz de este proyecto es que en Oaxaca siempre ha habido temblores. Desde el 2017 a hoy, ha habido más de veinte mil temblores. Es decir, ellos le llaman réplicas o le llaman sismo, como ustedes quieran llamarle, pero finalmente se mueve. Pero el temblor más grande que yo recuerde, hasta ahorita, es el de 2017. Las casas en Oaxaca son casas, pues, pueden ser de concreto o ser de Texas. Pero normalmente son casas altas que el sostenimiento de los murillos, no sé si utilizo bien la palabra, que son unos troncos que van de un extremo a otro extremo y hacen como una especie de triángulo y nada más están enlazados con una especie de la misma madera y nada más se ensancha. Y así construyen las casas. Y cuando hay un temblor, sí suena mucho porque lo único que hace es tener un soporte en el centro. Si es trepidatorio o si es oscilatorio, dependiendo del tipo de temblor, se mueve porque se mueven los murillos y se puede caer todo lo que es el techo y no se caen los muros, se cae el techo completo. Así están construidos y muchas de las casas así están construidas hoy día. En el 2017, como bien ustedes recuerdan, hubo un temblor y que perjudicó mucho a Oaxaca. ¿Por qué? Porque por el tipo de construcciones que se tiene, el más perjudicado en este contexto fue Juchitán, Oaxaca, y el pueblo de Asunción y Santepec, Oaxaca. Justamente porque esos dos pueblos tienen una tradición muy arraigada. ¿En qué sentido? En que ellos han construido sus casas con base a su experiencia histórica. No tienen, por ejemplo, casas de concreto. La mayoría, el 60% de las casas ahí son casas de adobe o son casas de ladrillo de tabiques y con Murillo y Texas. El pueblo que está entre Juchitán y Santepec es un pueblo que se llama El Espinal. Ese pueblo de El Espinal corre el río de los perros y el río de los perros, ahí llegaron los franceses y en ese poblado la gente es blanca y la gente habla mucho el español. Es más, su primera lengua es el español, aun cuando está cinco kilómetros en el pueblo. Entonces, ese es... Por eso decía yo que Juchitán fue el lugar donde más daño hubo y en Asunción y Santepec hubo mucho daño. Entonces, la problematización que yo observé al desarrollar ese proyecto fue concretamente que el temblor que hubo ahí dañó a muchas personas, pero también hubo daños físicos. Entonces, pero no es tan fácil, por ejemplo, hablar de un daño y que pase, ¿no? Sino que es un daño estructural. ¿Por qué? Porque pierden sus viviendas y pierden a sus seres queridos. Y en ese sentido, pues la gente dice, bueno, pues que voy a hacer o que ya el gobierno me puede ayudar. Pues sí, pero el problema es cómo fortalezco a esas personas. Y a raíz de eso, genero un proyecto sobre resiliencia. Aunque el término de resiliencia o concepto de resiliencia siempre ha estado usado en el área de la psicología, hoy día ya no es así. La resiliencia ha transitado en donde ya no es solamente el individuo, sino que ya entra la familia, ya entra la cuestión cultural, ya entra la comunidad. Es decir, anteriormente, cuando hablábamos de resiliencia, lo hablábamos del individuo. Incluso se concibía de que la resiliencia era algo innato que teníamos. Es decir, que nacemos con eso. Y yo me acuerdo muy bien eso porque cuando le decía yo a mi abuela en su momento, oye, abuela, estoy triste. Y me decía, no, no estás triste, es que no tienes trabajo. Ve a trabajar allá y vas a ver cómo se te invita eso. Y es así, las abuelas. Es decir, esa resiliencia era innato en nosotros. Es decir, revivíamos frente a un malestar. Aunque tuviéramos malestar, ya sea emocional, hoy día ya no es así. Hoy día ya involucra otros factores. Es una cuestión ya cultural, ¿no? Ya es una cuestión, incluso lo puedes decir. Si tú vas a Europa, por ejemplo, y ves el clima, mucha gente se deprime por el clima. Allá no, allá nos da igual que llueva, haga calor, lo que sea. Seguimos trabajando, seguimos nuestra dinámica. Hoy seguramente los jóvenes sufren de depresión en mi pueblo, no sé. Pero en mi época, nunca fuimos al psicólogo. Y no porque hubiera un menosprecio hacia esa área, sino porque no teníamos la cultura. Ahí era la chanca voladora, como dicen, o a trabajar. Y puede sonar así, pero la verdad, deshiervar o arrancar los arbustos, o ir a limpiar el panteón, o ir a pintarlo de cal. Esa era la actividad que hacíamos cotidianamente. Y así quitábamos, y así formábamos gente resiliente. Cuando fallecía algo, no, tú no sabes, ¿cómo que es eso? Es natural. Lo enterrábamos, íbamos, le llorábamos en ese momento, tocábamos ese sol de Dios nunca muere, y con eso resolvíamos. Es decir, la resiliencia era una cuestión inacta, que nosotros nos enfrentábamos a eso y lo resolvíamos. Hoy día ya no es así. ¿Por qué? Porque hoy día hay un cúmulo, o hay un ingente de condiciones en el entorno que inciden en esa persona. Ya antes era muy individual la cosa. Ahorita ya es colectiva, es una cuestión comunitaria. Ya tiene que ver la parte cultura. Entonces, se lo digo yo hoy día a mis hijos, y bueno, me dicen eso. Entonces, el día 7 de septiembre hubo una fuerte temblor, un sismo en Oaxaca, que es de 8.2 grados, y concretamente fue Pijijía-Pancherpas, que está pegadito al Istmo de Tehuatepec, donde están esas eólicas, el parque eólico, y tenemos ahí la ventosa. Entonces, ahí fue el epicentro, y en consecuencia, pues, está la falla de San Andrés, y entre otros factores, y la condición de las casas, ¿no? Entonces, este mismo temblor se percibió en la Ciudad de México, mayor o menor intensidad dependiendo de la colonia, pero sí se percibió, pero allá fue el epicentro. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles fueron los daños? A nivel Estado, fueron 79 defunciones, de los casi 300 o 200 que hubo a nivel nacional. Es decir, contando Chiapas, contando Oaxaca, y en algunos casos Tabasco, y en otros. Es decir, en la región sur-suestca, perjudicó mucho el temblor. Este temblor, hubo 262 mil damnificados, y 28 mil viviendas. Ese es a nivel Estado. De los cuales, de los 570 municipios, 283, el gobierno federal tecavó desastre nacional. A duras penas, porque no reconocían, porque no había recursos. ¿Por qué? Porque era 2017, y pues, era septiembre, y bueno, no había recursos, pero se tardó mucho. Pero, si el temblor fue el día 7, el día 14 estaban declarando allá en mi pueblo, la declaratoria de desastre nacional. En mi pueblo hubo 10 muertos, y estos 79 estamos hablando de más del 10%. Y perjudicó 1.200 viviendas, de un total de 2.480 viviendas. Estamos hablando de casi la mitad de las viviendas que había en mi pueblo. Entonces, todo este contexto, o este problema, me llevó a mí a hacer un proyecto de investigación en donde necesariamente tendríamos que dar talleres para fortalecer a la base social. ¿De qué tipo de talleres? Pues, talleres que estuvieran involucrados para fortalecer esas resilientes, que fueran resilientes ante esas pérdidas humanas y materiales. Entonces, impartimos talleres, algunas consecuencias del temblor, sociales y psicosociales, pérdida de vivienda, limías económicas, estrés postraumático, afrontamiento pasivo activo, de sucesos municipales, y este era lo que queríamos lograr. ¿Cómo podríamos lograr eso? Tendríamos que hacer un diagnóstico. Ya teníamos el diagnóstico que se habían perdido más de la mitad de las viviendas y teníamos una comunidad que estaba dolida por la pérdida de su sedición. pedidas de sus familiares, de sus tíos, abuelos, etcétera, etcétera. O sea, pero parecieron, y ese noto es un noto que no se vive solo. Sí es un colectivo social en donde toda la gente se zona. Es decir, antes había un individualismo ahí, sí lo había en su momento, pero se fue cambiando eso hasta que la comunidad también fue construyendo un capital social. ¿Por qué? Porque se generaron lazos de confianza, se generaron comunicaciones, como dice Tugman, cuando hablan de capital social, dicen que si no generamos esto, no tenemos capital social. Y en el pueblo, concretamente, por 15.000 habitantes, pues casi, casi se conoce en todos. Entonces, en ese sentido, lo que queríamos hacer es justamente apoyar a esta base social porque reconocemos que los problemas no se resuelven así de manera unilateral o de manera individual. Los problemas se resuelven de manera colectiva, pero también con el apoyo de profesionales. Porque no somos psicólogos, pero nos fuimos apoyados o psicólogos a efecto también de levantar los ánimos de las personas. Entonces, notas aclaratorias, ¿por qué es importante fortalecer la resiliencia comunitaria para hacer posición social, para dejar atrás las capacidades individuales y que fueran colectivas, etcétera, etcétera? ¿Por qué es importante que, ¿para qué y por qué aumentar la capacidad de superación y el daño? Lo que queríamos era en septiembre de 2017, por supuesto que lo siguen arrastrando, si van al pueblo todavía hay casas tiradas, estamos hoy a 2022, cinco años, todavía tenemos casas tiradas y la gente sigue sufriendo y sigue llorando esa parte. Cada fecha pues la gente sigue recordando sus muertos como todos nosotros, pero ellos sufren más. ¿Por qué los sufren más? justamente le insistía por la cosmovisión y la cosmonía que impera en ese entranado social. Es decir, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México y no conozco a mi vecino, no puedo pasar y no saludar, o puedo estacionar mi coche sin pedirle permiso, porque yo no ni lo conozco. Entonces, allá no, allá las relaciones interpersonales o cómo se construyen es diferente. Yo conozco al vecino, si el vecino tuvo una desgracia, yo voy a ir a apoyarlo. Si el vecino está haciendo una fiesta, yo voy y le digo que puede aparecer. Es decir, hay eso que dice Coleman y Putnam, Perdón, la constitución social, solidaridad, confianza, comunicación, etcétera. Eso se vive en el pueblo. Entonces, no es tan fácil, aun cuando dicen que, ahí leí una nota por ahí, aun cuando dicen que la constitución organizada va a ser mucho en el mismo que va a ser con diferentes grupos, sí es cierto también, eso también es cierto, pero es también dentro de la estructura social, están dentro de toda esa estructura social. Entonces, el porqué y el para qué, la autogestión, lo que decíamos, ¿no? Autodidacta, ahora ya uno se dice autoridad, que se dice autogestión del conocimiento, autogestión de lo que tú puedas hacer en la vida, ¿no? ¿Y para qué? Pues para aumentar la capacidad para superar daños. Entonces, esa es la pretensión de fortalecer la resiliencia en el pueblo. El método de investigación, pues como todos sabemos, para hacer un estudio científico, como bien nos dice la epistemología, dentro de la filosofía la cosmología, la axiología y la epistemología, esos dos primeros, pues se basan en creencias, en valores, etcétera, etcétera, y aquí tiene que ser riguroso. Entonces, puede haber múltiples teorías para estudiar esto, desde la representación social, por ejemplo, pero yo, en lo que creíto, tuve que acogerme a la investigación, la investigación, acción participativa, es decir, me adentro yo a la sociedad, conozco yo de sus necesidades y pueda resolver. Ese se suma a lo que es la investigación, acción, participativa, es decir, entrar en la comunidad, ver las necesidades, identificarlas, y una vez identificadas, resuelvo. Entonces, a partir de ahí, se hizo todo este proceso, la investigación, la acción, y se dieron respuestas a ciertos problemas o ciertas necesidades que había. Los ejes fundamentales del proyecto de investigación es posición comunitaria, erradicar actitudes de defensión, autogestión y sentido social, y afrontamiento positivo, es decir, ser resilientes. Nosotros, en ese eje, los cuatro docentes que estuvimos ahí y los ocho alumnos participantes nos abocamos concretamente a esto, pero esto nos llegó a construir una narrativa de tal manera que permitiera también a la comunidad no solamente se recibiera, sino a la comunidad de que existiera cohesión social, que se generara un capital social. Entonces, trabajamos y consideramos que el evento sísmico, como todo evento sísmico, pues rompe con toda una dinámica, como la pandemia, ¿no? La que éramos o no, la pandemia y otros factores, fenómenos, perdón, naturales, que éramos o no, rompe un esquema que ya traíamos. Entonces, tenemos que generar nuevas dinámicas para poder ir acoplando a eso. Entonces, ciertamente que luego con el sismo la gente ya, por ejemplo, ya no hace una vida normal. Hoy día la gente se duerme abajo del árbol, la gente saca su caca y se está en el pato durmiendo o se duerme en una maca. Ya no es tan sencillo entrar en las casas. Hoy día se sufre eso. ¿Por qué? Porque no saben si va a llegar el temblor en la noche, si va a llegar el mediodía, si va a llegar, no, ellos no saben. Entonces, la mayoría de las personas se duermen en sus patios y en sus patios quiere decir al aire libre o un cacle o una maca. Entonces, ¿por qué? Porque hay temor de que vuelva a ocurrir otro sismo, eso está la tendencia. Bien, los resultados. Cuando hablamos de cohesión comunitaria, lo que tratamos de hacer es fortalecer los valores colectivos, tales como el sentido de pertenencia, tales como la solidaridad, lo que ellos han encontrado hace rato de la colaboración y la reciprocidad. Es decir, yo estoy aquí, me sumo, pero el día que no tenga una desgracia, también espero que tú respondas. Es decir, son valores entendidos que se van construyendo en ese entramado. Cohesión comunitaria, erradicar actitudes de independencia esto es para fomentar la autosuficiencia y el optimismo colectivo. Es decir, ¿cómo se hace esto? Se hace esto a través de talleres, a través de algunos manuales. De hecho, hicimos un manual que fue lo que yo reporté como producto final. Más que esto, los productos científicos, lo único que reporté fue un manual que hicimos en el taller. de tal manera que ahí los que estaban reunidos en el palacio municipal tuvieran que contestar ese en ese manual. Autogestión del tejido social, la federación de capital social, favorecer acciones colectivas y aportamiento positivo de detección de fortalezas, diseño de un plan rápido de actuación. Es decir, nosotros como sociedad civil o como comunidad o como parte de ese pueblo, sabemos también qué le duele a la gente, de las necesidades de la gente. Pero si no hacíamos esa intervención, difícilmente sabríamos bien a bien lo que estaba ocurriendo por el temblor. Hay necesidades, por supuesto que muchísimas, pero concretamente nuestro objetivo fue ver el impacto que tuvo el temblor en las personas, en las familias, o en la comunidad. Los productos que ya como lo dije fueron estos y qué habría que agregar en esto. Habría que agregar que en el 2023, en este proyecto del 2023 que estoy haciendo, continúa este proyecto porque yo lo que quería hacer era un proyecto de largo plazo y solamente me autorizaron por un año. Entonces, estos son los prolegómenos del proyecto se pueden decir porque ya en la segunda fase lo que voy a hacer es levantar un censo con vivienda a efecto de tener ya un documento mucho más nutrido por la parte cuantitativa y estos prolegómenos de tal manera que de ir construyendo un, pues se puede decir que un libro o un texto o algo que sirva como buenas prácticas y de ahí generar políticas públicas para el gobierno. Muchas gracias, Juan. Muy bien, pues vamos a abrir la sesión de preguntas. ¿Quién quisiera iniciar esta esta etapa? Por favor, doctora. Gracias, buenos días. Buenos días a todas. Bueno, justamente acabamos de tener una conferencia sobre la residencia y ahí se mencionaba que el concepto, un concepto básico de residencia es no es resignación tampoco es tolerancia sino una esperanza encontrar mejores escenarios y también se mencionaba que puede ser individual, colectiva e institucional entonces a mí me llama la atención que en este proyecto se toma en cuenta un concepto cultural o sea, se toma en cuenta todo un contexto de cultura cosmogónico de cosmovisiones muy interesante dado que Oaxaca es uno de los estados más diversos en en pluricultural pluriculturalidad y multilingüismo sí entonces pues me llama la atención que ahí se pueden hacer muchas cosas como lo mencionó usted de los talleres ¿no? cómo se puede ayudar a la gente o cómo se puede contribuir desde esta parte de los talleres ¿no? Muchas gracias nada más déjame comentarle en efecto el origen de de la palabra resiliente siempre se ha utilizado en psicología y siempre se ha visto al individuo pero hoy día la resiliencia se ve desde una perspectiva más holística más integral porque se puede ver desde la familia como desde un colectivo social y lo dijiste muy bien desde desde la perspectiva institucional y ahorita hoy día la discusión es cultural porque muchas veces por ejemplo lo que yo les decía ¿no? y les puedo contar una historia por ejemplo en mi pueblo a las seis de la tarde la gente ya no puede comer un plátano o sea un plátano macho es decir si te atreves a comer un plátano macho seguramente te va a hacer mucho daño o sea en la noche o si te caes ya no te puedes bañar o sea es una cuestión cultural o sea es una cuestión de la cosmogonía y de la cosmovisión si me preguntan que si lo hago pues yo si lo hago aunque yo haya estado en otra en otro país y he visto que eso no hace daño incluso mis hijos ¿no? cuando se lo comen yo yo no los quiero ver porque dije no les vaya a pasar nada y no pasa nada pero como traigo eso ya en la cabeza pues efectivamente es una cuestión de la cosmogonía ¿no? de la cosmovisión efectivamente y tienes mucha razón en ese sentido muchas gracias adelante licenciada me gustaría saber ¿a cuántas personas se capacitó y qué instrumentos utilizaron para poder medir cuál fue el impacto en las personas en la comunidad en la familia que sufrieron después del sismo o cómo pudieron medir también un antes y un después de la capacitación porque creo que eso es fundamental ¿cuántas personas capacitaron? ¿qué instrumentos utilizaron? ¿cuál fue el método para ver ese beneficio como resultado del proceso lo primero que hicimos bueno lo primero la ventaja que yo tengo o que tuvimos es que yo conozco el pueblo y en ese sentido yo sé que adolece el pueblo y partimos de esa premisa la primera es que el temblor más grande que hemos tenido es en el 17 aunque dicen que en el 39 hubo un temblor que yo bueno yo no sé de eso pero en el 2017 pero habíamos vivido otros temblores y sabía yo bien a bien que lo que le da miedo lo que lo que asusta a la gente es justamente la naturaleza la polvareda por ejemplo cuando se hace un huracán así como o torbellino no sé como le llaman así pues decían que huracán o algo así un tornado y eso y eso lastima mucho a la gente la gente se echa a correr o sea eso cuando ven eso la gente se echa a correr y se refugia entonces partimos de la premisa de que el temblor y las los desastres naturales ha incidido en la en el cosmo de la gente partimos de eso y segundo hicimos los talleres pensando en que esta este temblor como uno pérdidas humanas lo que queríamos era tomar el pulso de cuál era el sentimiento que tenía la gente entonces hicimos talleres y empezamos a hacer una intervención acción en los pueblos ir a por lo menos 500 viviendas porque están pegadas las viviendas no son así dispersas están pegadas las viviendas y con ellos construimos un taller en la biblioteca municipal y los términos fueron como 1200 personas en el taller y al término del taller hicimos un cuestionario lo que nosotros queríamos que entendieran es la palabra silencio o sea como lo primero que le decías es cómo te sientes no cómo estás tú o un saludo o algo la gente es receptiva y la gente aparte de receptiva la gente es se sienta contigo y se empieza a conversar yo me acuerdo por eso les ponía esos ejemplos que pueden ser vagos pero la resiliencia es una una cuestión innata de nosotros es decir está en un sopa no lo desarrollamos ¿por qué no lo desarrollamos? por seguramente porque el entorno no nos ha permitido o porque no nos hemos enfrentado una situación pero la la resiliencia ser resiliente es algo natural que tenemos nosotros pero hoy día los medios todo ese ingente de cosas que nos ha llegado lo que ha hecho es que socialmente estemos pues casi casi enfermos ¿no? yo me acuerdo de un amigo que es médico que es tiene un especial en carcinología buenísimo es de mi pueblo él estudió en la infatrizio de un bumba y donde estábamos comiendo un pescado y él se sintió o sea creo que se sintió mal y lo primero que hizo fue ver su reloj y tomarse el pulso es decir traía muchas cosas ya en la cabeza en cambio nosotros si si es mal dice esto no pues no no estoy mal ahorita me compongo seguramente me cayó algo mal pero un médico luego luego reacciona con el conocimiento que trae o con los tabiques que traen o con lo que escuchamos reaccionamos en cambio el indígena no el indígena lo que ha leído es lo que experimenta entonces como como nos dimos cuenta que que este taller fue provechoso hicimos un cuestionario en ese momento o sea antes de terminar el taller hicimos un cuestionario si entendieron la palabra de silencia además algunas cosas fueron en zapoteco y otras cosas fueron en extraño es decir porque no hay palabras hay palabras que todavía no pues no están en el popular zapoteco y todavía se construye esa palabra entonces GV es susto en zapoteco entonces si tú le dices oye o sea cosas así entonces si tú le hablas de resiliencia pues no te lo van a entender tienes que llegar con otros medios con otros con dibujos etcétera etcétera es hacerlo más y a partir de eso hicimos cuestionarios y yo creo que sí porque me comuniqué con algunas asociaciones civiles que si nos podían apoyar para hacer el segundo proyecto me dijeron que si estaba interesado porque este proyecto se quedó como les dije son los colegó menos un proyecto entonces en ese sentido yo creo que tomamos el uso gracias alguna otra pregunta antes de cerrar no creo que ya no hay más preguntas pues un aplauso para los amigos gracias gracias muchas gracias aplausos